El primero de los casos, el tema que vamos a tratar tiene que ver con el proceso de consulta por escrito. Nos los envía Raquel Solórzano y la pregunta exacta es la siguiente. Ella nos dice que se hizo una carta a consulta y no se obtuvo el fórum de aprobación correspondiente para el tema. La pregunta es, ¿debe hacerse una nueva consulta o ese es el resultado? Y esto es interesante porque el proceso de consulta por escrito, que así lo establece la ley en el artículo 23, tiene dos grandes momentos. Un primer momento donde se envía a los copropietarios la primera consulta de liberar y se espera o se aspira que en estos ocho días que tenemos para recibir la respuesta, pues den respuesta a la misma la cantidad de propietarios que se necesitan para aprobar el fórum. No siempre es el mismo, depende del tema, porque si nosotros vamos a establecer el tema a consultar son mejoras, necesitaríamos el 75%. Pero si es un tema, por ejemplo, el cambio de la junta de condominio, pues en esta primera ronda se requeriría el 66.66% que corresponde a las dos terceras partes de la totalidad. Y el segundo gran momento es que cuando no se obtiene ese quórum, vamos a una segunda ronda con la misma inquietud, con la misma pregunta y en los mismos términos. Y en esta segunda fase, la situación es mucho más fácil, porque la ley señala que se va a requerir o se va a poder aprobar la solicitud con la mitad más uno de los propietarios que ya han respondido, que ya han efectivamente respondido. Si en una comunidad de 100 apartamentos, todos con la misma cuota, responden 20 o responden 30, y de esos 30, 16 personas o 16 propietarios aprueban positivamente, esa solicitud quedaría aprobada. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, cuando se va a querer una mejora y viene una segunda vuelta y no existe el 75%? No hay que volver a hacer una carta consulta. Ya la población y ya los propietarios hablaron y sencillamente dijeron que no están dispuestos a hacer esa mejora, porque la ley sigue que sea la aprobación del 75%. En este caso, esa segunda vuelta no aplicaría porque por voluntad de la ley, si no tenemos ese quórum, esa mejora no puede ser posible. Y eso es muy importante porque hemos visto en ocasiones que la interpretación que se le ha dado es que en la segunda vuelta, con la votación que sea, pueden tomar la decisión. Y hay situaciones como las mejoras, las reparaciones, los cambios de la Junta de Condominio, que la ley establece cuál es el porcentaje y no podríamos interpretar nada diferente. Elías. Sí, Tibaire, la reflexión viene de cómo nosotros tenemos en nuestras manos una cantidad de herramientas para evitar afrontar una circunstancia como esta. Si nosotros utilizamos convenientemente nuestra cartelera, los ascensores, los mensajes de texto, el grupo de WhatsApp, nuestro nuestra lista de correo electrónico y algo muy importante que puede hacerse en estos tiempos de pandemia de cuarentena, que es la visita casa a casa, manteniendo la distancia considerable, todo el mundo protegido con las condiciones de bioseguridad, con su mascarilla y con su tapabocas, con todo el protocolo que se hace en el edificio. También esa es una oportunidad de comunicación y de motivación. Realmente, hoy por hoy están dadas las condiciones para que nosotros tengamos buenos porcentajes de participación, porque ya no implican tener que bajar, ir a la asamblea, estar tres horas allí, a lo mejor aburrirse con alguno de los temas, una de las discusiones que hay, sino que ahora es muy sencillo. Yo voy a opinar puntualmente, voy a colocar mi firma, voy a optar por una de las opciones que me ofrecen y ya. Entonces, es que reflexionemos quiénes estamos en la Junta, que somos los promotores de la participación comunitaria, que tenemos en nuestras manos la manera de cómo enfocar el nombre, hasta el nombre de la decisión que vamos a tomar y la redacción de la pregunta influyen en la motivación de la gente. Así es. Y siete días que yo considero, creo yo, aunque no lo dice expresamente, que es una suerte de sanción que la ley establece cuando en una segunda carta de consulta le confiere a esos propietarios que respondieron la posibilidad de responder por el resto, ¿no? Sí. Porque te dan tres opciones, oye, vamos a convocarte a asamblea, no hay el foro suficiente, vamos a una primera carta de consulta. No lo obtuvimos, bueno, entonces vamos a darle la oportunidad a estos vecinos que sí están activos, que respondieron y son responsables, que ellos puedan decidirlo porque se le ha dado suficiente oportunidad. Y entonces, en ese momento, muchas veces le decimos a personas que nos consultan, sí hay cómo tomar decisiones. Lo que tiene es que seguir los pasos adecuados que se establecen en los artículos 23 y 24. Y es posible que un grupo pequeño, dentro del marco de la ley, pueda decidir por el resto. Pero no por imposición, por anarquía o por abuso de derechos, sino que ha seguido los pasos de una consulta por escrito, dentro de los límites legales, y es posible que ellos decidan qué debe hacer. Sí, y cuando no debe ocurrir, Tibair, expresamente es que yo diga, no, yo voy a convocar a las seis, a las seis y media y a las siete, y con los que bajen voy a tomar la decisión. No, ustedes allí se están poniendo al margen de la ley porque está desobedeciendo el artículo 24 de la ley de propiedad horizontal. Entonces uno, a lo macho, no. Ahora, ¿puedo yo terminar tomando la decisión con aquel sector de la comunidad que está más motivado a participar? Sí, y el camino lo acaba de describir la doctora Tibaira Altuve. Gracias. 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 Gracias.